Como estaba previsto y a pesar de la lluvia se ha cumplido la marcha prevista por distintas organizaciones sociales en el marco del paro nacional que se cumple este jueves en Colombia. La concentración se dio a partir de las 9 de la mañana en la carpa de la resistencia ubicada frente a la policlínica de Ecopetrol. No solamente nos están matando a balas, nos están matando a peso de decretos y reversando todo lo que habíamos ganado con la constituyente de 1991. Por eso el pueblo colombiano, el pueblo de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio no debe pensarlo dos veces. Tenemos que salir a las calles, movilizarnos y hacer una protesta contundente de tal manera que el Centro Democrático e Iván Duque voltee los ojos hacia el pueblo colombiano. Luego la marcha partió hacia la alcaldía distrital de Barranca Bermeja. En una multitudinaria marcha que va hasta la alcaldía distrital. Hoy queremos decirle al gobierno que queremos la renta básica allá, que queremos derogar el decreto 010, que queremos matrícula cero para los estudiantes, que queremos la no alternancia para aquellos estudiantes de primaria y bachillerato. No aguantamos más esta crisis. La pandemia ha llevado al pueblo colombiano a salir a las calles a manifestarnos. La marcha se ha desarrollado de forma pacífica.